Por primera vez en la historia de los mundiales, la FIFA ha decidido terminar con los goles fantasma como el de Frank Lampard a Alemania en Sudáfrica 2010 y ha instalado en los 12 estadios un sistema de 14 cámaras ubicadas en los techos dedicadas únicamente a detectar si el balón ha rebasado completamente o no la línea de gol. El Gol Control 4D de tecnología alemana fue presentado por Johannes Hotzmiller, delegado de la FIFA, quien aseguró se probaron más de 240 escenarios con las cámaras que capturan 500 fotogramas por segundo y en todos el resultado fue el correcto con un mínimo margen de error de un centímetro o menos. La cantidad mínima de cámaras es de dos, porque así podríamos triangular la posición de la pelota, pero nosotros usamos siete para evitar que jugadores que estén parados alrededor de la pelota puedan bloquear la señal. El sistema genera 4.5 gigabytes de información cada segundo que son enviadas a dos servidores que están localizados aquí en el estadio. Y aunque el árbitro sepa en menos de un segundo en su reloj, si un balón es gol o no, él tendrá la libertad de validarlo según su juicio, por lo que es el último responsable. Desde Maracaná, Jorge Guerrero y Bruno Valencia, Univisión Deportes.